Desde que explote algo más ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a... Eeeh... EzecaiCraft Volvemos, volvimos, volviste Eeeh... Con la cuenta buena Eeeh... Tengo... Hubieron problemas, ¿vale? Inicie el Minecraft y así como Inicie el Minecraft... ¿Va a la guía? No, va bien Solo que yo me estoy moviendo raro Así como inicie el Minecraft Hubo un crasheo Se me... Se me reseteó todo lo que viene diciendo Windows... Va raro, ¿no? O sea... Hay bajada de FPS La transmisión... Estoy grabando Y transmitiendo al mismo tiempo No lo tendría que estar haciendo ¡Hola, Fede! ¿Todo bien? Estoy viendo cómo va el directo Si ven alguna bajada... Hay una bajada de FPS, ¿no? Lo mejor sería resubir el directo O sea que es Minecraft Estoy viendo que no hay muchas bajadas de FPS Sí, hay algo raro, ¿no? No, va bien en general Bueno, el tema Si ustedes ven que van bien, va bien Volvimos con esta serie Esta hermosa serie Que había empezado recién Después de un Mijarco Dragon defectuoso Y después empezamos con un server Uy, esa bajada de FPS fue mía Ese es un Mijarco Dragon que fue bien Le metí la cuenta Hice lo que tenía que hacer en la cuenta Así que don't worry Me dijo be happy Y voy a mostrarles cómo voy a la serie En general bastante bien No recuerdo bien qué mods sabían ¿Qué es esto? Bueno, y empecé mi vida aquí No tenemos minimapa Quiero ver si hay un mapa Voy a tener que jugar con mapas Ojo, de Minecraft Porque no me voy a ubicar bien Lo que viene siendo... Sé que hay gente fuera No estoy preparado para lo que pueda llegar a pasar Voy a reducir las texturas un minutito No, voy a subir esto a 12 Y voy a bajar las... Uy, verga Y va duro este Minecraft Bien, Fede Todo bien Por cierto, estamos en directo en twitch.tv Barra la mouse Se me olvidé de compartir el directo Así que... Rendimiento Verga Bueno Vamos de a poco Se ven las puertas al mismo tiempo Debería dormir No quiero jugármela Es la primera vez No tienen que estallar creepers en esta serie Porque si no se me va el... Literal Sí, lo sé Literal Si a mí me estalla un creeper La serie se va a la mierda Pero así, ¿eh? No es chiste Donde estallar un creeper Se va a la serie Y no tengo... Bueno, sí, tengo un semi Tengo un semi Guardado De mundo Ahora, cuando termine de grabar este episodio Estos dos... Uno o dos episodios Abro un servidor con minijuegos O puzles o tal Porque... Para que sepan la gente de Twitch Estoy administrando un par de servidores Aprendiendo un poco de configuración de servidores Y... Ayer hice la prueba Y entró... Entraron personas Así que... Estuvo bonito Estuvo bonito Vale El tema ¿Cómo iba este servidor? Este es mundo Server... Tenemos un server de mods Pero lo voy a volver a poner la semana que viene Madre mía Por cierto que tenía dos filas de corazones Ni me acuerdo por qué El pack de mods No sé de qué iba Para de coña Sé que aquí con esto invoco un jefe No lo quiero hacer Tengo un necronomicon Hay un montón Hay un montón ¿Cómo que Dungeons? Vale Eh... ¿Puedo jugar en mi Minecraft Redrock? Si es la versión del celular No Si tenés la versión de... De... Si tenés la versión de PC O la versión de... Minecraft normal Sí De computadora de Microsoft Sí Eh... Si tenés alguna cuenta que no sea... Que sea... Que no sea premium también Porque siempre ha velito para jugadores no premium No, en Android no Tendría que descargarme Tengo la versión de Bedrock Puedo abrir servidores en Bedrock Pero no lo probé nunca y... Quiero... Tendría que... Para probar eso Tendría que llamar a un amigo Eh... Que me enseñe cómo hacerlo Porque nunca habría un servidor en Bedrock Eh... Y no... Tampoco estoy dispuesto a jugar en Bedrock Así... 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 Tengo la... Ahora que lo pienso Tengo el coso para ponerme a jugar Para ponerme a hacer esas pruebas con teclado y mando Eh... Inalámbrico Para juegos de celular Pero es un... Es un poquito canguele Eh... Déjenme revisar Por cierto... Con esto puedo volver al lugar del que me fui Me lo voy a poner Eh... Aquí... Vale... El tema es que... Tengo miedo de que después de un rato pasado el tiempo Si yo hago así vuelvo Pero que necesito yo para hacer a esto más fuerte Con esto se craftea Con esto se craftea Con esto que se hace Eh... Shift for more information Remove the button Está... Si, está fachero el modo Pero quiero ver porque Una vez que se agaste este temporalizador Creo que no voy a poder volver Y quiero que... Y quiero ver Porque yo antes de irme De este servidor De este minecraft Esto es lo que necesito Necesito un Gracias por el follow Eh... Gracias por el follow Ni idea Porque Porque no lo tengo coaccionado Pero me imagino que habrá sido tú Eh... Necesito redstone obsidiana Hola Hey Dan ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Si quieres Ahora Abro el Ahora abro el Discord Y charlamos un ratito Recién fui a ver Cómo estabas Para ver si te instalaste El remnant Pero no... Verga Pero no sabía si estabas ¿Vale? Voy a dejar esto puesto aquí ¿Vale? Y me voy a ir a ver si puedo recoger obsidiana O encontrar un... Un coso con obsidiana Ya fui a las cuevas Les recomiendo A los que estén en el canal de YouTube Eh... Los que estén viendo esto por YouTube Que revisen el último episodio Así entienden un poco De qué... De qué va la serie O contra qué nos vamos a encontrar Ahora termino de grabar esto Y me muevo al Discord A preparar los servidores de Minecraft Y veo Si estás en el Discord Ahí Dan Eh... Vemos qué hacemos ¿Vale? Porque también tengo muchas ganas De prepararlo de los servidores Con respecto a lo de la obsidiana Creo que esto Habré subido uno o dos episodios De esta cosa ¿Vale? Ojo Por cierto Creo que esto está en... Yo no tengo esto en Pacífico ¿No? Pues sí Ahí está Te he ido Vale Ahora Termino esto Y voy directo Porque este cofre está Vale Me puedo volver Aún No Creo que esto Lo tengo que cambiar En la configuración Si mal no recuerdo Lo de Lo de picar la obsidiana Me voy a estar horas Aquí, ¿no? Ojo Un pollo azul Un pollo azul De diamante Uy ¿Qué trolleo? ¿Qué trolleada más grande tú? Bueno Eh No sé de qué es ese modo Ni Ni Árbol Un bloque Un bloque De árbol De fsg Insects ¿Qué p***? Tu, 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 tu. Bueno, voy a estar un rato así muriéndome, pero... Eh, banda. Creo que activé una dungeon. No veo. No veo. O sea... Wey, literal. Yo no veo. ¿Se ve en el directo? Verga, wey. Vale, ahí veo algo. Veo tierra. vale 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 creo que me puedo liberar y no quiero morir dificultad 15 me la están me la están poniendo cada vez más difíciles esto es antes de morir va aumentando la dificultad mientras no mueras creo vale esto es una danza tengo una idea voy a alargarme de aquí bien hoy no 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 vale y estoy ok cambio de planes vamos a iluminar vamos despacito con buena letra no darle clic a las cosas que digan árbol bloc ok vamos de a poco vamos no me traje comida si me como esa manzana me muero más rápido jututillas están ahí afuera y me tarjetean a través de bloc es de bloques voy a tratar de mantenerme con vida lo más posible si hago un pabajo me muero no no estoy preparado para lo que haya y tengo la perla de teletransporte ya no guau guau que vale la dificultad volvió a cero no sé mis corazones se escalaron volvieron hacia atrás no sé qué es lo que me da más corazones aviso por cierto como se ve esta skin es hermosa la skin del logotipo del canal valda llevo llevo años queriendo recuperar esta cosa que le hice un día y la dejé despistada y ahora la tengo otra vez se siente súper súper bien quiero ver la dungeon por afuera a ver qué genere porque ahí tenía obsidiana y creo que la he borrado de guau es prácticamente un comienzo nuevo sé que si me muero no crea así que bien el pack de mods está hecho por mí se nota y también el del servidor de mods que no tuvimos ningún craseo por 30 días de gente metiéndose y saliendo así que la leche el problema de eso es que necesito el libro necesito el libro cuesta no necesito tanto quiero que quiero ver una cosa no me voy a meter ahí abajo y quedarme en un bloque un bucle quiero ver qué me cuesta hacer un morel o no me con morel more no me acá está un morel o no me con se craftea con ni sé qué es eso arena de almas lo necesito no sé qué es esto a placas de escarabajo aquí alguien murió vale duermo y vuelvo voy a ver si las placas de escarabajo me sirven para hacerme un casquito aunque sea sé que este mod tenía tenía cosas interesantes creo que tenía un par de jefes o algo por el estilo es un mod de insectos si se nota si tiene escarabajos tiene cosas grandes me acuerdo cosas que se sufren no sé qué pasó con el último dice gay craft también me dieron ganas de volver a jugar mi hardcore dragon en la última temporada de mi hardcore dragon porque hubieron mods que no he tocado pero el tiempo y la paciencia no rinden mucho en esos momentos no me acuerdo qué qué es así tampoco llegué tan lejos en esa serie es cosa de es que el minecraft minecraft series buenas serán las que hacía antes me acuerdo y con esto que se hace me dijiste bueno unas botas no están mal las botas me están tomando los desafíos de minecraft de vuelta desde el principio cosa que me preocupa pero bueno me tendría que fijar cuánto llevamos de grabación 15 minutos vamos bien ponele au tengo bleeding creo que tengo el el mod de maho tsukai siempre quise ese mod siempre quise llevarlo a un buen nivel de juego desde mi hardcore dragon 3 pero nunca lo probé en su totalidad estaría bueno estaría bueno porque podías hacer un montón de círculos mágicos rituales y generar cosas tengo el ocultins que es un mod que se comparte con otras con la otra serie de minecraft la multijugador que podría estar bastante bien quiero ver quiero ver por cierto le tendría que avisar a los chicos que hoy no va a haber esto me lo llevo esto es un si era un escarab verga están potentísimos los escarab verga vale se vuelve lo bueno es que la dificultad se resetea eso me van a tratar de matar creo eh ya me acuerdo que mods tenía en esta serie era era bastante bastante peleaguda decidí no hacer las series unitarias de tantos mods eh porque si no se me hacen terriblemente largas esta tiene creo que 80 85 la serie de más de 100 ciento y pico series en solitario de más de 100 ciento y pico se me van de las manos increíblemente porque hay tantísimas cosas para hacer que me pierdo eh y si no tengo un rumbo fijo mi reciprocidad pierdo mucho el el eje saben eh además que empezar una serie y hacerla eh yo esta serie creo que tuvo un tiempo de pensamiento y de concepción bastante corto también no sé dónde dónde pueden estar mis cosas aviso sé que en un momento caí en agua no sé ni qué rompí ahí eh vale ahí tiene pinta de que yo estuno debe ser del otro lado del árbol esto está generado muy feo eh voy a ver si me puedo subir un poco el brillo ehhh ehhhh vale no puedo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. no puedo. no puedo. no puedo. no puedo, no puedo. no puedo, no puedo. no puedo, no puedo. Ok, cosas arriba Que las cosas que se pueden conseguir son buenas Esperen, me voy a guardar uno de estos Ahora que lo pienso bien Me voy a guardar uno de estos Estoy complicado Porque no sé qué tengo en mi casa ¿Vale? Ahí están Eso Tengo tantas cosas ahí adentro Lo bueno es que me hice un almenar Y creo que hice Si hice un pa' abajo Es que no recuerdo Tendría que ver en los episodios Que fue lo que hice Ni siquiera sé lo que me metí Vale, ahí hay otro de esos escarabajos Están saliendo muchos Muchos Tiene pinta de que hay un spawn Men, no te mato Pasó por ahí con el cerdo Y tú no mueres, ¿no? Ni estos tampoco Zombies encima de cerdos Bien No sé quién planeó este mod Pero Encima los cerdos son amarillos Tócate los cojones, Maribel Voy a dejar esto por aquí Para saber que tengo comida Y vamos para abajo Mira dónde estaba la... No, no, aquí no era Yo sé que hice un pa' abajo en algún lado Creo que fue aquí... No Aunque aquí no sé qué hice Creo que es exactamente debajo, ¿no? Quiero ver si tengo... Bueno, aquí tengo unos pantadores Empantados con... No, me voy a poner esto Ay, Dios Hierro Quizás Un poco Llevar la mitad de la... Eh, mira Tengo otra de estas perlas No sé cuántas me hice Pero Me agrada Creo que me dejé la puerta abierta Tengo un códex Arcanum Y tengo 18 de hierro para un pico Vamos todavía Vamos a meternos una mina A ver Algo me dice Que no es la mejor de las ideas Meterse en una mina En este momento Pero Viendo cómo van las cosas Que tengo una forma de volver para atrás Tengo uno de estos Tengo obsidiana Dos Tengo un Spellweb No sé qué es, pero No me lo voy a llevar Porque tengo miedo de perder Bondaje Bandajes Tengo vendajes Hola Interesante Creo que tengo una cueva justo debajo de mi casa Si mal no recuerdo Te tengo debajo de mi casa Ah, ojo, ojo, ojo Un mineral Ojo Ojito ¿Qué es este mineralcito? Vintium Que sirve para hacer Vintium Das Que sirve para hacer Esta cosa Un Oculus Del Mana and Artifice Y un Vintium Coenture Que sirve para hacer Un Vintium No sé qué Que sirve para hacer el bloque Y un martillo Hay una de mods Que me voy a tener que ver Arr pana Platino Platino ¿Para qué sirve platino? Esto creo que ya lo hice un montón de veces Unas botas Unas botas Y una armadura Y una armadura de platino Vamos todavía Mira Fácil de conseguir Fácil de craftear Era tan Era tan jodido Por las cuevas ¿Qué es esto? Eh, esto es hierro Ah, o sea que los minerales De Trozo de piedra de hierro Que sirve para hacer hierro No sé por qué Es así El hierro Pero me imagino Que afectará El Lo de los minerales Y tal Ojo Copper, ¿no? Menada de cobre Este es el mod Que hace que me craftee Minecraft Pero qué lindo Se ve el mod Pana Esta porque Sí, porque El cargar todas esas texturitas Ni voy a tocar esto Usaba comida para bajar Ojo Pensé que iba a ir sobrado Eh Vamos así, ¿no? Me imagino Vale Esto es gas Esto es gas No, no Es gas Eh Son gases Y Ahora tengo Cuerda Parece ser Vale Por cierto Por cierto Cuanto más Tengo el Evilcraft Tinta No 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 Ahora sí Las cuevas Tiene pinta De que te van a meter Un flechazo De cualquier lado Aquí Que flipas Me estoy Me estoy empezando a preocupar Por cierto Si le meto texturas Movibles Al juego Eh Esa cosa se va Se va a empezar a mover El humo O el gas O como Me llevo todo esto Ay que rico Van Bueno Eh Vámonos de aquí Me gustaría Tener el Lo del mod Del Kimetsu Activo Voy a subir la dificultad Lo bueno es que Se restablece Lo malo es que No sé por dónde bajé Hola Vale Creo que paso por aquí Es aquí ¿No? Esto es una bala de E ¿No? Ahí está la otra Perfecto Era por aquí Eso es un pescado ¿No? Sí Tiene El sonido Huele a pescado El sonido huele ¿Saben? Listo Bueno de aquí Pero yéndole Llega Abrele Vale Entiendo Lo que quise hacer No comparto Porque esto está muy mal puesto Básicamente Vale Tenía un pedazo De naranja En los dientes Que rico Como un gusto Retrasado Eh Tiene que hacer Un para arriba En efecto Voy a hacer Un para arriba Voy a revisar Un poquito Aquí Ujumas Sabía que tenía Que volver No sé Para qué son Estos minerales Pero ponele Que están buenos Buenardo Recuerden que yo siempre juego Los minecraft En difícil Gusto adquirido Por no ser Pushi Pero Uff Bueno Ni hizo falta Ni hizo falta El para arriba La verdad Y mira Justo momento de dormir Que coincidencia Está instalado El astral sorcery Y también otro mod Lo sé por el tema De las estrellas A menos que haya Otro mod Que haga exactamente Lo mismo Que el astral sorcery Tampoco sé de qué es Tampoco sé Lo que es Lo que hay alrededor Pero Que se note Se note Estoy viendo Porque tengo El blood and madness Y esta cosa El blood and madness No sé para qué servía Así Así te lo digo Y así te cuento Que no sirve para nada ¿Le sirve para Crastar algo? Ok Las banditas Estas me van a servir Tengo otra manzana De esas Super peligrosas Y esto sirve Para hacer Pociones Pociones de qué? Exactamente Fortaleza Con una Poción Rara Vulgar Poción Rara Ah esto es para Yo me acordé Esto es trozo de piedra De hierro Trozo de piedra De aluminio Platino Voy a poner Cocinar todo Mira tenía Minerales Aquí Tengo roca Voy a hacer Un par de hornitos Suficientes Y necesarios Ahí Y tirando Para adelante Piqui Piqui Poner carbón Y el Hierro Y de aquí Vamos a sacar la mitad Y vamos a poner esto Y esto Perfecto Tendría que ver Porque tengo madera mágica No sé Ni me acuerdo Que iba a ir orientado El El minecraft Este Joder Tiene que ser Una Un coso encantado Para esto Esto cuánto me da Tres Vamos a ver Las grevas Vale El de hierro Me da Muchas cosas Quiero ver si encuentro Las grevas de hierro Hay tantas cosas En este minecraft Yo no sé No puedo Tengo fútbol Dos Ya tiene pinta De que no Bestia Backpack Iron Backpack Shift Para ver Uy Interesante Y los pantalones de hierro Donde Donde están Vale Iron No sé Grevas Grevas Pantalones No Grevas Tampoco Vamos Vamos así Vamos así Vamos a probar Que es lo que da Más armadura De esto Y Veremos El aluminio Tiene pinta De dar Poco ¿No? A ver Dos de armadura Esto es peor Que el hierro ¿No? Porque el de hierro Da Dos Y esto Da Dos Pero uno Más De no sé qué Es que el casco este No tiene textura Sin embargo Me voy a hacer el casco de esto El casco blanquito este Que está súper chulo Me voy a hacer Los pantalones No La pechera De hierro Me voy a hacer Que está ahí Súper cookie De esto me voy a hacer Los pantalones Y de esto me voy a hacer Los zapatos Y listo Estoy Estoy re chulo Panita Ahí está Muy veo Está súper bien Parece el casco de Star Wars Me llevo esto Y nada más Los minerales Los voy a dejar Aquí atrás Ah Ah Tenía el mod Para ordenar las cosas No entra el hierro así Pues sí Vale Entonces Dicho esto Volveremos con esta serie Sí Espero les haya gustado mucho el episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De Isekai Craft Un besazo Saludo Y hasta la próxima No sé cuánto duró Sí Treinta y dos minutitos Así que Seguimos en directo Con otras cosas Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao